Hey mis amigos espero que hayan tenido un bonito fin de semana espero que hayan disfrutado el sorteo que hicimos recordándole que en diciembre tenemos otro sorteo más de dos skins o de dos packs valorado en el promedio de lo que cuesta un skin también quería enseñarle esta bandera es la bandera de mi país de una amiga la comenzó y yo la termine le tiene un poquito de personalidad y me gustó bastante quiere enseñar es la ya que a mí me gustó mucho y ya fue la que me hizo esta parte aquí arriba un mario con estrellitas y como le prometí que le iba a traer una guía toda la semana está aquí esta guía de hoy va a ser como dice el título del vídeo tres consejos para reunir un mob de una manera correcta aquí estaremos hablando de lo que es la manera de reunir para un jugador que esté en el nivel 1 de nivel 2 en el nivel 3 y ver uno el league en nivel 2000 nivel 3 ya el big game avanzado o late game ya que sabemos que esos dioses del olimpo la mayoría son americanos asiáticos aunque hay unos cuantos latinos como josep trompo y unos cuantos ahí que son muy sobresalientes pero lo que más conocemos son los de otros países así que sin más nada comencemos y entremos en materia primer punto para que lo quiero usar debes de definir o saber para qué vas a usar el modo que vas a reunir es importante ya que te va a ayudar a escoger las unas correctas o el conjunto de unas correctas porque hay mod que independientemente qué tipo de mod sea se reúne a con unas diferentes por ejemplo usen bayonet set swift un set fatal así sucesivamente y también debe de tomar en cuenta si lo vas a usar en defensa de arena si lo vas a usar en dubio si lo vas a usar en rta si lo vas a usar en defensa de igual o para atacar el guirua ya que dependiendo en qué escenario tú lo vayas a utilizar requiere un diferente tipo de ruido por ejemplo sabemos que para el rete a que es muy importante llevar una swing pero para tu guión no es importante llevar una vuelta otro ejemplo podría ser la velocidad y en dubios no necesariamente se necesita equipo muy rápidos pero sí quizás en un ataque en team de ataque en arena es necesitaría ciertos tipos de velocidad o si es una defensa la defensa rápida la defensa lenta que tiene que definir claramente en que va a usar esa unidad para saber de qué manera lo vas a poner por ejemplo si es un teo debe saber que si es para defensa debe de ser tanque pero si es simplemente para atacar no necesariamente tiene que ser tanque entonces esto te va a ayudar a que tú puedas reunir de una manera correcta tus modos segundo consejo debes de identificar o saber cuál es tu nivel en el juego por ejemplo si eres early game o un jugador que está comenzando si eres mid game o un jugador que ya va medio avanzado si eres late game o un jugador ya que está en guardia en igual en con que estrés en arena que ronde agua de alguno en estos tres tipos de niveles es que yo divido el juego por ejemplo para que tenga una idea más clara si es en arena son jugadores que son fighters sea bronce plata para con que uno lo que son con que uno con que dos hasta con que tres y lo que logran con que tres g1 ya de ahí para adelante esos son los dioses del olimpio lo que quedan en 3 g2 pero una persona que va un poco avanzada no se les tan difícil y quedar con que tres y con mucha suerte quizá un día que no haga mucha roja g1 pero debe identificar cuál es tu nivel porque porque dependiendo en qué te vas a direccionar en qué escenario en qué área tú quieres ser bueno o cuál es la que te gusta por ejemplo yo le decía a alguien que mis mejores mod está reuniado para aquí igual y para así es porque esas son las cosas que me gustan que no no hemos enfocado en rta ni en arena porque todavía no me dedicado a hacerlo entonces tú necesitas saber en lo que te gusta a qué nivel tú eres para que se sepa de qué manera va a reunir a tu monstruo entonces dependiendo tu nivel varía las composiciones de la zona ejemplo si tú tienes una hecha zoom y tú estás comenzando el juego lo más básico que le ponga un set de fatal un set de swift se tener y de lo que sea si es un jugador ya a mí sabes que lleva violón y si eres un jugador ya más avanzado sabe que va a violent némesis con mucha resistencia o violón will eso te va a ayudar esto identificar cuál es tu nivel de qué manera vas a reunir el amor sabemos con una persona comenzando el juego no piensan en las runas que salen y en dragón y en necrópolis si lo que runea en las runas que tiene el gigante de una persona que es mi gay estamos un poco enfocada lo que es el dragón porque ese es el orden primero se hace gigante después dragón por por necrópolis de último entonces esto identifica cuál es tu nivel te va a ayudar qué tipo de runas tú vas a usar aquí voy con esto porque hay muchos youtubers a muchos canales de youtube a muchos compañeros de los que te aconsejan cosas pero primero no identifica cuál es tu nivel por ejemplo a un compañero mío le salió una celia dio compañero mío porque esta es una de las divisiones de sky por esta en la más baja y le salió una celia y yo le decía es no lees muchas pilas que tú más puedas poner que sea 190 180 dice pero cómo lo hago si soy un early game ahora que está comenzando guau si excusa no te pregunte en qué niveles estaba entonces debe de identificar en qué nivel está para saber de qué manera barrio porque porque aunque tuvieras un vídeo por ejemplo de fowa que en bayonne alcanza un set de 171 por más que tú quieras tú siendo mi gay no lo vas a conseguir entonces también eso es bueno para saber de qué consejos tú llevarte identificar cuál es el nivel de youtube al que tú estás siguiendo por ejemplo podemos hacer una comparación cacho discrecia fowa tenemos una persona que está abajo discre en el medio y fowa arriba ya hay más o menos tú sabes que te puede tener una idea clara de que cuando tú veas una cop de fowa tienes que saber que eso es algo que tú vas a soñar con tenerlo cuando tú veas una com de discre si tú no eres un big game avanzado sabes que no la vas a conseguir y cuando tú veas una cop de gancho de cacho tú tienes que saber que tiene que ser un big game para poder conseguirlo porque casi no hay youtube early están casi todos de mitad hacia adelante entonces esto identificar esto te va a ayudar a obtener una buena juniada en tus modos ya que has aplicado el paso 1 y el paso 2 entonces vamos ahora con el último paso el número 3 aquí te aconsejo que debes de escoger un norte claro de lo que tú quieres con ese modo ejemplo como le explique una persona que está comenzando y debe de saber o hace uno con mucha chepe o hace uno con velocidad o hace un mod con ataque o hace un mod con defensa pero una persona que esté comenzando el juego se le hace imposible poner un mod balanceado entonces un early game o una persona que está comenzando debe de entender que cuando va a reunir a su mod debe de identificar cuál es su prioridad en ese momento por ejemplo yo lo que necesito es que mi geminis rompa defensa o el tune primero que el contrincante si tú estás en el origen deben saber que tu geminis por lo que tú quieras no puede ponerle mucha chepe porque porque te vas a enfocar en la velocidad si eres un miguel un miguel como mucho puede ser un balance de dos estados o de dos parámetros por ejemplo me explico con mucho speed y hp con mucho ataque y hp con mucho chepe mucha defensa con mucho daño crítico mucho ataque un miguel puede conseguir estos dos estos dos puede conseguir estos dos estar fácilmente y si tiene buena suerte y es un jugador destacado en cuanto a disciplina en cómo elegir las runas puede también obtener un tercer estado un miguel puede lograrlo pero ya cuando tú estás después de mi game que es late game o miguel avanzado o algo más o menos por ahí como ustedes quieran clasificarlo o vamos a poner en el tercer nivel ya si puede obtener un mod muy balanceado por ejemplo le voy a mostrar a mi paladina de luz tiene velocidad tiene defensa tiene hp tiene resistencia lo único que carece es de precisión pero si yo puedo lograr porque ya estoy un poco avanzado en el juego una persona que está un poco más abajo que yo quizá puede conseguir una llane con mucha speed y mucha chepe y quizá lo puedan lograr que tenga defensa a ese que le quiero explicar entonces cuando tú vayas a ruñar debe saber qué tú puedes lograr o mucha chepe o mucha defensa o mucha velocidad o mucho ataque así sucesivamente porque te aclaro esto porque he visto muchos jugadores un ejemplo con el adriel que es lento porque llegan a 80 de velocidad con poca vida porque lo que más llegan es amable de mi de hp con poca defensa porque lo que más llegan más 800 de defensa porque porque se ponía a reunir a lo velocidad defensa con una calidad de runas malas porque su suestar no son altos me va a entender por ejemplo que voy a presentar otro modo para que me entiendan y voy a presentar para que si tenga bonita de humo que lo tengo decentemente balanceado por ejemplo mire este ritex tiene mucha chepe tiene buena velocidad tiene buena tasa crítica tiene un decente daño crítico y tiene una precisión aceptable de un 20% qué sucede que a veces personas que por ejemplo por querer reunirlo de esa manera lo que hacen es que quizás llegan a más 20.000 de hp a más 60 de velocidad a más 70 de tasa crítica y quizás 120 daño crítico 140 entonces eso está mal porque ese ritex al final tú no le vas a sacar provecho que es mejor ponerlo o full hp o velocidad hp hp o hp defensa hp y tener dos su está aceptable que tener simplemente un mod queriendo tenerlo todo y al final no tiene nada entiendan bien y crean que no simplemente le estoy hablando por hablar cuando ya tú estás jugando un poco avanzado es un modo words tiene que entender que simplemente un modo aunque sea de speed simplemente no debe de tener speed y nada más por ejemplo aquí está este orión es un oro que tiene speed que tiene defensa y que tiene hp es un orión que en una defensa te va a aguantar por ejemplo ha quitado presentar un teo se te tiene speed tiene tasa crítica tiene ataque y tiene daño así es de lo que un jugador que ya haya pasado el mid game debe de ir pensando cómo va a reunirse un otro simplemente un mod no debe de reunirse porque se va a reunir así porque si no como tiene que reunirse de una manera buena para que te funcione entonces para que tú tengo un mod bien reuniado debe de tener claro estas tres cosas recapitulemos de nuevo saber para qué lo vas a usar identificar cuál es tu nivel y después que identifique cuál es tu nivel e entender que en el nivel que tú estás que eso está tú puede alcanza repetimos si está en el nivel 1 que es early game puedes alcanzar un su estado como mucho aceptable si eres miguel pueden alcanzar dos su estado máximo tres proyectos que es un jugador muy sobresaliente y seré ya un jugador ya avanzado ahí sí podría obtenerlo todo así que espero que este vídeo de la gracia de ayuda espero que se suscriban que comenten en la caja de un comentario y que siga apoyando a la comunidad latina así que hasta la próxima y bye bye